Gracias a todos por estar aquí y las gracias por acompañarnos esta tarde. Un día muy especial para nosotros que es el Día de las Librerías, el día en que se celebra, se trata de dar un reconocimiento a las librerías y de alguna forma intentar potenciar la actividad cultural que en ellas se desarrolla. Y ya lo voy a ser muy breve, sobre todo quería darles las gracias a ustedes y quería darles las gracias también a Elena y a Davinia por acompañarnos hoy y ellas van a ser junto con Bajo el Paraguas Azul los protagonistas reales de esta tarde. Bueno, solo me gustaría leerles dos reseñas que han salido sobre el libro del que íbamos a hablar porque creo que resumen muy bien por lo menos la esencia del libro. Uno de ellos es de un autor muy conocido, sobre todo entre los más jóvenes, que es Blue Jeans y que dice Elena Martínez nos muestra la cara más oscura de las redes sociales y las nuevas tecnologías. La historia de Glauca nos advierte de un peligro real al que se puede hacer frente con la ayuda de libros como este. Porque hay errores que todavía estás a tiempo de no comer. Y el otro es de, bueno, de un amigo común que tenemos Elena y nosotros y que además es una persona que posiblemente algunos conozcan porque ya ha pasado por aquí en varias ocasiones, que es Carlos García Miranda. Él ha dicho que Bajo el Paraguas Azul es una novela realista que desearías que fuera ficción. Una historia dura sobre la crueldad del dueling adolescente en la que el amor es el único que puede protegerte de la ayuda. Creo que son dos pequeñas citas que resumen perfectamente la filosofía de la obra y mucho de lo que vamos a hablar esta tarde. Y nada, sin más decirles que Elena es profesora y además es escritora, que ya pasó por aquí con su primera obra, con Mariloli Baker, una obra muy divertida, muy desenfadada y que también les recomiendo, igual que la recomiendo a lo mejor para el Paraguas Azul. Y bueno, Davinia, pues es cantante y creo que le hay que decir mucho de ella porque van a disfrutar y van a ver la calidad de su obra y de su voz. Y sin más, pues muchas gracias. Reiteraré a la definición de todas ambas. Gracias. Y nada. A ti. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Como muy bien has dicho con esas pequeñas reseñas, el libro de Baja el Paraguas Azul trata el tema del ciberacoso escolar en el instituto. Yo soy profesora de secundaria y por desgracia he tenido que ser testigo de varios casos de acoso bastante gordos. El libro se lo dediqué a uno de mis alumnos, que pasó por un, no fue ciberacoso en su caso, pero bueno, fue un caso de acoso muy grave. Y él tuvo la fuerza de pedir ayuda, que es siempre el paso más difícil. Entonces él de hecho es uno de los protagonistas que se han vuelto, que es el amigo de Glauca que le ayuda. Glauca es una chica, pues va tercero de la ESO, una chica normal y corriente, muy estudiosa, lo único que tiene así que sus padres están divorciando y está un poquillo alterada, pero vamos, que una chica que, pues normal, normal y corriente, como puede ser una hija, una vecina, tu prima, cualquier persona. Pero ¿qué pasa? Pues que un día comete un error y es que le manda una fotografía ligera de ropa al que cree que es su novio, porque luego el chico, pues no era tan sincero como parecía. Esa foto, en cuestión de, nada, minutos, segundos, empieza a pasarse. Y llega a manos de una persona, que es una compañera de clase, porque curiosamente, por lo menos en los centros en los que yo he trabajado, las más crueles y las que peor tratan a otras chicas son precisamente las chicas. O sea, las que son las, los casos de acoso más, en los que son, en los que hay más crueldad, las protagonistas malas, por así decirlo, son chicas. Entonces, por eso quise que la mala del libro fuera una chica, porque tenemos que poner las filas con eso, no podemos ser tan crueles unas con las otras. Y esa chica odia a Glauca, porque, claro, Glauca es la típica niña empollona, gordita, era, Glauca es como yo era cuando yo era adolescente. Yo sufría por son varios centros que tuve, en aquella época eso no, no se consideraba como tal, porque bueno, ya, ah, ya se pasará, son tonterías de adolescentes, que se sigue diciendo por desgracia hoy en día. Entonces, yo quería que Glauca físicamente era como, como era yo, pues eso, que lo rizaba así, la empollona, gordita, todo, y lo pasaba muy mal. Y entonces ella no puede soportar que encima, como saca buenas notas, saca, tiene muy buenos amigos, pues el tengo que ir a por ella. Y la manera de ir a por ella, pues es humillándola en las redes sociales, con una foto, con esa foto que consigue convencer a otra persona para que la, se la robe, por así decirlo. El libro transcurre en tan solo dos días, porque lo que he querido hacer es que los adolescentes y los padres que la lean, se den cuenta de lo rápido que se puede eliminar una vida. Y estos son casos reales que yo he vivido como profesora. O sea, la historia original de Glauca se empezó a gestar en uno de los centros en los que yo trabajé hace 5 o 6 años. No estaba tanto lo del WhatsApp por aquel entonces, pero bueno, era un caso parecido. Una de mis alumnas de primero de la ESO, por lo menos mi protagonista, va tercero. Esta era primero de la ESO, le mandó la foto a su novio, cortaron, y el novio no tenía otra idea más brillante que hacer fotocopias de la foto y colgarla en las farolas del barrio. Eso, pues en cierto sentido, sí que fue muy malo, pero era tan fácil como quitar las fotos y ya de ahí no pasó. O sea, habló con las dos personas y ya está. Pero hoy en día no pasa eso. Hoy en día tú pones la foto en internet y te persigue el resto de tu vida. Tú vas a buscar un trabajo y va a estar ahí. Cualquier empleador te va a buscar a ver qué pasa contigo en internet y va a estar la foto tuya, tuneada, lo que sea, que te va a perseguir. ¿Qué pasa con Glauca? Que por suerte, ella tiene un grupo de amigos que la apoyan muchísimo. Y también unos profesores que se preocupan por ella. Pero no todos lo hacen, porque es otra de las cosas que yo he querido denunciar con mi libro. Me ha tocado trabajar con compañeros que se han preocupado muchísimo, que lo hemos dado todo por los alumnos que tenían problemas, te llevas al final el problema a casa, por mucho que dicen los profesores, tienen muchas vacaciones. Pero luego estás todo el día preocupada dándole vueltas y cómo puedo ayudar a este alumno que le está pasando mal. Luego están los otros profes, que son los que dan su clase, no quieren involucrarse. Son cosas de niños a mí, déjame en paz. Entonces Glauca tiene a dos o tres profesores que realmente la están apoyando y quieren saber qué le pasa para poder ayudarla. Y luego tiene un jefe de estudios que refleja a un jefe de estudios con el que yo trabaje, que era así. Nada, nada, cosas de niños. Y bueno, o sea, hay un toque de atención también a los docentes que... Un caso de ciberacoso hoy en día es muy grave, hemos visto todos casos de suicidios. Porque ya no es como antes, yo cuando era pequeña y se metían conmigo, pues lo pasaba mal, pero yo ya salía, sabía que salía del cole y ya está, se acababa. Pero es que hoy no es así. Hoy te persigue y te persigue y te persigue, porque está el WhatsApp, está el Facebook, está el Twitter, el Instagram... No se acaba nunca el acoso. Entonces tal el estrés que tienen los adolescentes que les llega a situaciones extremas. ¿Y por qué es tan extremo? Pues precisamente porque no piden ayuda, porque se mueren de vergüenza y de miedo. ¿De qué les va a pasar? En el libro Glauca tiene este amigo, que es Alberto, que fue mi alumno. Que a pesar de que él tiene muchos problemas y todo, él siempre está ahí para darle su apoyo. Y gracias a los amigos ella consigue empezar a salir adelante. Un poco a ver la luz y consigue al final... Bueno, no os voy a destripar unas cosas que pasan, pero bueno, se ve todo el proceso de... La niña hace el error, se transmite la foto y cuál es la reacción de los padres. Lo primero, ¿vosotros cómo reaccionaríais si vuestros hijos de repente os dicen... Bueno, no los hijos, claro, el director del colegio. Oye, que es que tu hija me ha mandado una foto aquí, medio desnudada. Es muy difícil, ¿no? Ponerte en ese papel. El padre lo que hace primero es darle un boceto. O sea, en vez de ver que ella es la víctima, porque es su foto la que se está transmitiendo, vamos, enviando de unos a otros, que primero que ella es ira, ¿no? Dice, ¿cómo has podido hacer eso? ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! Y luego ya le cuesta darse cuenta de que en un momento, es que yo estoy metiéndole con mi hija, pero es que mi hija es la que está siendo víctima. Es que no es a ella la que tengo que... Ya la regañaré en su momento por... por esta tontería que ha hecho. Pero es que ahora lo que tengo que hacer es ayudarla. Entonces, yo creo que este libro da un toque de atención tanto a profes, como a los padres, que muchos no sabemos. Yo tengo una hija que está ahí de momento, tiene 10 años, no tiene móvil, y no lo va a tener mucho tiempo. Pero, claro, no podemos estar controlándoles todo el tiempo, qué es lo que hacen, qué es lo que no. Pero sí que deberíamos, yo considero, tener la confianza con ellos para decir, oye, este móvil, venga, vamos a ver los whatsapps. O vamos a ver, yo te dejo tener Facebook, pero yo puedo tener la contraseña. Y no es privarles de que tengan ellos su propia privacidad, es que tú eres menor, estás bajo mi responsabilidad. Yo confío en ti, pero no confío en los demás. Es el problema. No es que tú vayas a hacer algo malo, sino de lo que te puedan hacer a ti. Y eso muchos padres, hoy en día, no lo... no piensan así, piensan, no, es que como le voy a pedir a mi hijo que me enseñe sus whatsapps, es que le estoy faltando a su... no, pero nada, es que tu hijo es menor. No le estás tratando a nada. Al revés, te estás protegiendo. Y eso no se ve así. Cuando estaba escribiendo, bueno, ya la última revisión del libro, al principio aparecían varias canciones y eran de Bruno y Max, no me gustaba mucho. Pero en la última corrección, justo ya cuando se tenía que mandar a la media hora a mi editor, estaba escuchando en Spotify una canción de Dablinia, la que conocí hace dos o tres años ya en la radio, hablando del otro libro, el de Mariloli. Y tiene una canción que se llama Me hace respirar, que es que el estribillo, que era justo lo que escuché en ese momento, era perfecto. Porque habla de cuando estás mal, siempre hay alguien que te va a tener la mano para ayudarte. Y digo, pues es que es justo lo que yo quiero transmitir aquí, que no importa lo difícil que sea pedir ayuda, que lo mal que esté siempre, siempre va a haber alguien, de ser tu amigo, tu profesor, tus padres, alguien que te va a escuchar. Y entonces la llamé, oye, ¿qué te parece? Esto es una locura, ¿tengo que decirle algo al editor ya? Y nada, en cuestión de segundos. Que sí, que sí. Que sí. Sí, porque cuando yo escribí la canción, el sentido era ese, el sentido era que cuando peor estás, cuando más hundido te sientes, cuando ves que no hay salida, siempre, siempre hay alguien que te da el empujón, que te ayuda a decirte, venga, levántate, porque si tú solo no te das cuenta, porque necesitas ese empujón, siempre va a haber alguien que te va a decir, levántate y continúa, camina, que la vida se va. Y cuando Elena me lo ofreció, pues más para el sentido que era, y encima como que soy un poco protagonista de un libro, o sea, para mí es algo que la gente no lo entiende, pero para mí es muy grande. O sea, es meter una, tus letras, tus pensamientos, tus ganas de escribir y hacer música, pertenecen a una historia que pasa en mi libro. Y eso es lo que me llevaré. Claro, es la canción favorita de la protagonista, su canción. Y hay un momento en el que la escucho y dice, claro, por eso me gustaba tanto, pero eso pasa al final y no voy a decir por qué. Entonces, además, cuando, bueno, si cogéis el libro, al final lo que hemos hecho, como ya se puso tan eufórica, sí, 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 cógelo, lo encontraré. Aquí hay un código QR, que si lo escaneáis con el móvil os podéis bajar, ahora decís la canción de David Miel, que es muy bonita. Y la voy a cantar, si la quieres cantar ya, y luego si queréis seguimos hablando para... ¿Tú lo vendes el disco también? Sí. Si usted lo quiere yo... Sí, lo vendo. Ya veréis, os vais a quedar sordos los que estáis aquí. Tengo un gozarrón. Si quieres, cantalo ahora. El tema de la canción y luego si quieres el de hacemos otro tema que también es muy bonito para finalizar y así por lo menos que es algo nuevo y luego ya si quieren preguntar... Estas sensaciones que se escapan por los pies despiertan emociones que quiero vivir Descubro sentimientos que sin ti no sé expresarán Sin ti no sé reír Sin ti no sé vibrar Me quedo quieta, estática, no puedo continuar No puedo decidir No puedo decidir Si tú no estás Sin ti no sé sentir No puedo continuar Por eso, cuando me caigo Por eso, cuando me siento sola Tus besos me hacen respirar Ah, tú, 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 tú best your career Me haces respirar Munciecitos, que me abraces Te quiero sentir Tu saliva en mi piel Tu taco para mí Tantas ilusiones que me haces cumplir Pasos por delante he dejado de morir Por eso, cuando me caigo Tu mano siempre está Por eso, cuando me siento sola Tus besos me atendes mirar Tienes un imán, la que te espacito Necesito saltar contigo Por eso, cuando me caigo Tu mano siempre está Por eso, cuando me siento sola Tus besos me hacen respirar Tu, 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 tu La tristeza mirar ¡Bravo! Es una voz que emociona Sí Y cómo tocas la guitarra, con qué fuerza Yo el libro me lo leí en... En seis horas me leí el libro, de una sentada O sea, el sofá no sabía cómo ponerme Y la verdad es que a mí personalmente El libro es lo que dice Elena Yo lo aconsejo a los padres y a los niños Aparte que es un magnífico regalo Para mí sin el regalo es el día de la Navidad Porque la verdad es que... Es que es un libro que es una lectura Tan fácil de digerir Que es que no puedes dejar de leerlo No tiene nada que ver Y para los niños es... Vamos, yo encantadísima Yo me lo leí, vamos, del tirón ¿A partir de qué edad no va a conseguirlo? ¿En un instituto? Sí, en un instituto A partir de 12, 13 ¿Y el libro de la ESO también? Es que el problema es que tienen móviles Claro, yo he puesto a la protagonista Que está en el libro de la ESO Por una razón Porque yo me gustaría que el libro lo leyesen en institutos Entonces hay una página o dos En la que lo que hace la mala Andrea Tunea la foto Y la manda por WhatsApp Y pone, llámame, es una puta barata Que es literal lo que hacen los adolescentes Y la niña empieza a recibir WhatsApps Pues con algunas cosas un poco subiditas de tono Entonces yo... Por eso le he puesto que está ya en tercero de la ESO Porque me he encontrado padres de todo tipo Desde niños en primero de la ESO Que están leyendo 50 sombras de Grey Que yo he alucinado O After Que delita también el libro Pero claro Yo como profe Yo sé que si mandase mi libro en primero de la ESO A lo mejor no me... Algún padre se quejaría simplemente por esas dos palabras Que se utilizan en su vida de tono Que es la realidad Que no es algo que ellos no conozcan Pero bueno Como en el mundo de los institutos Y los centros privados Sobre todo es... Pero vamos Que leerlo Lo pueden leer perfectamente Desde los 12 No, muchas veces Como que queráis saber ¿Desde cuándo escribes? Uy, desde que era muy pequeña O sea que... Siempre Porque yo me evadía De todos los lios que tenía Y de lo mal que lo pasaba escribiendo Fíjate Sí, me creaba yo mis amigos Y los ponía en cuenta Bueno, pero de todas formas Porque es inacto en ti, ¿no? Me encanta, me encanta Vale Sí, 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 sí Igual que imagino que tú, ¿no? Es inacto Claro Es necesidad Es una necesidad Claro Que es algo que te pide el cuerpo Sí Sí, además Que vas por... Pues yo por ejemplo Del profe Pues veo algo que Que a mí me molesta mucho Que es el tema de la cosa Porque yo lo he vivido Pues yo tenía que reflejarlo Sobre todo Porque me cabrea mucho Que en los dos últimos centros Que he trabajado Los profesores se lavaban las manos Cuando lo veían Y éramos los dos Que nos preocupábamos A quién echaban A mí Por preocuparte Y por ayudar al niño Que tenía el problema Porque entonces, claro Ya deja saber que Es que en el cole Hay acosado Y no lo han visto Durante dos años Que llevaban acosando A este chico Alberto Y nada Es que es un exagerado Un día me llamó A las doce de la noche Llorando Profes que no puedo más Y la reacción del colegio Fue ¿Por qué tiene este niño En tu teléfono? Pues mira Porque aparte de ser profesora Tengo otra vida Que en la que hago Tengo una atención cultural Él es socio Su madre es socia Su madre tiene mi teléfono Él también Y por eso me ha llamado ¿Qué quieres que le cuelgue? Estoy llamando Diciendo que se quiere suicidar No voy a volgar O sea, que eres una profesora Comprometida Sí, así me va Que estoy en el paro No, pero es que Está desempleada Estoy desempleada Que ya no es el paro Ahora Yo no estoy acostumbrada Son las mejores Sí, sí Lo terrible del día de hoy Es que al profesor Que se preocupa Que se involucra Se le considera raro Y se le pide explicaciones Y el niño que es acosado En todo lo que es el arco Del acoso Que va desde el físico O psíquico Pasando por el grupo Por el profesor A ese niño Se le considera un niño Problemático y conflictivo Y es el que siempre Tiene que abandonar el centro Efectivamente Ahí está Entonces Como es un niño Que causa problemas Entre comillas Se le sigue acosando Para que se vaya Igual que se hace Con el profesor Que se involucra En ese tipo de cosas Y así nos tinta La educación en este país Exacto El día antes de echarme Básicamente La humillación que sufrí De Eres la profesora Que ha tenido el centro Claro No sirve para dar clase No han aprendido nada contigo Ha sido un año perdido O sea Yo llegué a mi casa Y dije Pues no sirvo para esto Y luego me enteré Que los padres Fueron a protestar Que hoy Cuando tienen reuniones Con los tutores Y dicen Vamos a leer Que mi hijo Lea para el plan lector El libro de la mejor profesora Que han tenido nunca Porque claro Yo me preocupaba por ellos Yo conseguí que De los 290 alumnos Que tenía Cuando me fui 180 Leían todo O sea Era acabar un examen Y sin yo decir nada Cogían su libro Y lo sacaban Y en absoluto silencio Hasta la siguiente clase Que eso Vamos Es complicado Es muy complicado Y nada Pues no conseguí Yo no les enseñé nada Ya Pues a lo mejor te ha venido bien Porque te ha abierto Un camino como escritora Que a lo mejor Yo no he tenido tiempo Para escribirlo Por lo menos Entonces te ha abierto Un nuevo camino Que seguro que te va a ir Mucho mejor Hombre Lo que pasa es que yo Lo echo mucho de menos Porque el problema es que Cuando tú eres un profesor Que de verdad te gusta lo que haces Él no está dando clase Lo pasas mal Porque es tanto Lo que se puede transmitir Ya no solo de lengua Literatura Sintaxis Que igual Pero es el trato con ellos Y es eso El estar ahí Para los alumnos Ayudarles Es que tú eres Su persona de referencia Entonces si no pueden hablar contigo Yo por ejemplo Me quedaba en los recreos O a explicar algo O si alguien quería hablar conmigo Yo me quedaba Y me daba igual Porque yo entiendo que Es parte de mi trabajo Pero claro Como dejó mal a los demás Pues me hicieron dejar de hacer eso Porque los demás no lo hacían Entonces pues bueno Desacosar a los alumnos Y acosar Descubres las carencias Sí, sí Totalmente Y más en menos Sí Pero en un punto Entre tus compañeros No había ninguno Que a lo mejor hubiera que llegar Pero que no No sabía cómo No, porque no sabía cómo O Yo me voy a estar talladito Porque como esta la van a echar Me van a echar a mí también Si digo algo Es así Pero yo como soy una bocaza Al final no Mi madre dice Es que tienes que dar clase Y ya está Y yo no puedo hacer eso No, lo que eres coherente El burro no Coherente Es muy distinto Esto se da más En los centros privados Claro, sí, sí Yo Aprobé una oposición Pero Sin plaza Y pues de momento Todos los que he estado Han sido concertados Y ahorita Pero bueno Habrá de todos También tengo compañeros Que trabajan en concertamentos Concertados Y que están súper contentos Que tienen unas políticas Contra la cosa Que funcionan súper bien Pero no todos son así Por verdad Es que Al ser donde Pero a mí se juega Era un instituto problemático Sí Porque los privados Decían que Había mucha droga Sí Entonces los profesores Hacían lo posible Para que eso Se quitara de ahí Y resulta que la droga Estaba en En los privados Bueno, claro Porque además Tiene la actividad Yo económica Te da público Buah, es muy malo No, no Sí, yo O sea Yo vivo en Tres Cantos Tres Cantos Es una ciudad Con un poder al Que se equivoco Alto Y eso lo tienes que ver Y los fines de semana Que se van todos los chavales Al parque central Aparte de los comas Etílicos que hay Las de drogas que hay O sea Hay un problema Muy grave de drogas En mi ciudad Y no son los niños De los institutos Los que las compran Los niños De los concertados Y activados Porque son los que tienen El dinero O sea Es que es un problema Que se tapan los ojos Y no, no, no Lo que vamos a hacer Es no dar educación sexual Porque los niños pequeños No Son muy pequeñitos O sea No vamos a hablar de esto Porque bueno Si esto Los nuestros son muy buenos No os acosan Pero señora Que están en un cachete Este delante Es un alguien O sea Que son cosas Verdaderamente Sorprendentes ¿Cómo puede estar Una persona Que no se preocupa Por los alumnos Como directora De un colegio Por ejemplo Y los de como números No son personas Son números Tanta burocracia Y tanta cosa Papeleos Que hay que hacer A ver si No tengo que dar clase No tengo que estar Cuatro mil papeles Para justificar Que voy a dar una clase En la que voy a poner Una película Voy a hacer No sé Es que Tiene que cambiar mucho El sistema educativo Aquí en España Para que vayan Yo diría entre comillas El sistema Bueno si El sistema en general Pero Pero en educación Cada vez Esto de la En la universidad Cuando le das clase A los alumnos A los futuros profesores Ese tema En alguna asignatura Se toca Para que el profesor Haga Si Si que se trata En alguna asignatura Si que es un tema Pero claro Lo mismo Es todo muy teórico Si Trabajar los casos Los chicos Incluso las prácticas No van a tener La posibilidad De enfrentarse a eso Porque son dos Imagen prácticos Con lo cual Yo es que hablaba Con una madre Y comentaba Que muchas veces Es que ni siquiera El niño o la niña Sabe lo que es el acoso Ni los propios padres Saben lo que es el acoso El niño se presenta Como una problemática Concreta De ira Y de En algunos casos En lugar de depresivo Al contrario De tener mucha ira Mucha frustración Mucha Y los cánceres no saben Lo único que dicen Este niño está inaguantable Vaya adolescencia que tiene Y es que Bajo Bajo esa ira Lo que tiene Es un dolor Es que ¿Sabes lo que pasa? Que cuando te acosan Durante mucho tiempo Yo creo que Por lo que estás diciendo En mi adolescencia Era un poco así Porque yo tenía Muy mala leche Te lo acabas creyendo O sea Nosotros como Mis padres se mudaban Mucho de Pues de casa Pues he ido A bastantes De los educativos Y que no te lo digan Bueno vale Pero ustedes lo dicen En uno En otro En otro Pues es que es verdad Es que soy una imbécil No sirvo para nada Soy una gorda fea Entonces claro Esa ira Que tú vas Pues lo pagas Con los que tienes cerca Que al final Son los que te quieren Pero claro Por eso me parece Muy interesante Este tipo de libros Este tipo de De espacios Donde se habla De este tema Porque creo que es un tema Que desconocen Por un lado Los padres Que a veces no saben Lo que es realmente Ese acoso Por otro lado Una madre me decía Es que Hoy quería ir A ver una presentación De un libro Y dice ¿Qué? No ha podido venir ¿De qué tratan? ¿De acoso? ¿Y eso qué es? Entonces le explica Lo que ella cree Que es el acoso Y entonces el niño Eso no es acoso Eso es Lo chico Claro ¿Por qué? Por eso estaba Integrado antes En la educación Bueno Que había uno Al que le machacaban Sí, sí Claro Y no pasaba nada No pasaba nada A los demás Pero esa persona Su experiencia Claro Su frustración Se la llevaba Entonces me parece Muy interesante Que los profesores Que los alumnos Y que los padres Y puedan 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 Por lo menos Para identificar Que la cosa existe Y qué es Y qué pasa Sí, sí Y cómo se refleja Cómo se observa Porque si no Efectivamente no existe Claro Esto los profesores En la historia Pues Primero descubren Lo de la foto Uno de ellos Y va a hablar Con el jefe de estudios No pasa nada Porque mira El chico lo ha borrado Pero claro Antes de borrarlo Le ha dado tiempo Pasándolo a la otra Entonces él se queda Con la mosca detrás De la oreja Porque eso es bueno Y la tutora De la chica También es muy buena Que es de hecho Una profesora Con la que yo no trabajé En el último cole Que me ayudó muchísimo Porque decía Dios mío Cómo te están tratando Y dice Que no puede ser La cosa Claro Y Ella está todo el rato Y de donde O que habla conmigo Que De verdad Que yo no estoy solo Para echar broncas a la clase Que yo soy tutora Que puedes hablar conmigo De lo que sea Aunque no sea nada De cole Pero claro Es que es vergüenza También Porque es una foto Tuya Que estás ahí Medio desnuda Y ¿Qué van a decir mi familia Cuando se enteren Y qué van a decir Claro Es que es muy difícil Pedir ayuda Entonces el paso Siempre más difícil Pero siempre Siento haber alguien El nombre de Glauca Por cierto Que eso sí que me gusta Explicarlo Yo fui Bueno De todos los centros A los que yo estudié Antes de ir a la universidad El único sitio En el que me trataron Como una más Y que fui súper feliz Fue en los dos últimos años Que estuve de tercero De Wupico Cuando todavía estaba eso En el Instituto José Luis San Pedro De Tres Cantos Y tuve la suerte De poder conocer A José Luis San Pedro Para darnos mancharla Y uno de sus libros favoritos Que más me gusta Se llama La vieja sirena Y la protagonista Se llama Glauca Entonces Quise llamar A la protagonista Como ella Tenía los ojos igual Y de hecho Se nombra el libro Y dice pues A su amigo Alberto No le explica Por qué su madre La llamó Glauca Pues porque Su libro favorito Era la vieja sirena Y era con un pequeño homenaje A él Y al instituto En el que yo realmente Me he sentido Como todo el mundo Debería sentirse Pues querido Con una compañera más Yo sigo teniendo Hoy en día Amigas todavía De ese instituto Es curioso Que siempre es entre chicas Que son más crueles todavía Que los chicos Sí Mucho Sí ¿Tú crees que solo se da en...? No, solo no O sea, se da en todo Pero yo lo que... ¿Tiene un porcentaje mayor En las minias? Yo de los casos Los que yo he vivido Como profe Los más brutales O sea, los de verdadera Dicen Esta chica está loca Han sido chicas Las acosadoras Por ejemplo En el caso de Alberto De mi alumno Eran chicos Era un grupo de chicos Uno que era psicótico Y lo que sé que Estaba tirado El chaval Además que daba miedo Darle clase Era un chico muy rubio Alto Con ojos azules Así como de color hielo Que se te quedaba mirando En clase Y yo decía Este niño cuando salga Me va a rajar O algo Porque es que daba miedo Y la psicóloga Hablo con él Para decirle Pero tú te das cuenta Lo que has hecho Ya una vez que se destapó Todo el caso Es que yo no he hecho nada malo Es que yo no entiendo Bueno aquí viene tanto problema Pero si es que yo no he hecho nada malo Pero chico Que le ha amenazado Cuando le vas a dar una palita Fuera de clase Que le estás rompiendo Todas las cosas Que le estás pegando No Pues ¿Y qué? O sea No era capaz de ver Que él había hecho algo malo Era un chico Que daba verdadero miedo Problemas que sustan Y seguro que tampoco No sé si En ese caso Los padres Estaban asustados Porque no sabían Qué hacer con su hijo Pero es de los pocos casos En los que los padres Realmente estaban Eran conscientes De que el niño Tenía un problema Ese niño De hecho Había sido acosado En el cole De pequeño Y yo Cuando mi alumno Ya se abrió a mí Y hablaba conmigo y todo Yo le dije Mira Cuando tú eres acosado Puedes hacer dos cosas O acosar a los demás Que es lo que te han hecho a ti Para demostrar que tú vales O ayudar a otros Por ejemplo Yo me lo traqué Seguí adelante A mí me ha costado Muchísimos años Superar Todo lo que Pues lo que Todas las mostraciones Todo lo que me causa A mí el acoso De hecho Hace que confíes En personas Que no tienes que confiar A la mínima Que alguien te presta atención Y dices Ahí esta persona me quiere Y me acabé Cazando con uno Que me acosaba también Con un maltratador Entonces Es que vas Enlazando Enlazando Y hasta que no De repente ya dices Espera Bueno Es que yo tengo un problema Y yo no soy La que O sea Yo no soy mala Yo no soy una persona Que me merezca Que me merezca esto Y después de tantos años Fui He estado dos años He estado a una psicóloga Y me ha costado Sacarlo todo encima Y decir Es que ella y toda esta cosa Esta gente Que me decía Yo no me merecía eso ¿No? Entonces yo creo Pues que tenemos Lo que quiero con el libro Es demostrar que Que no se merecen Que nadie les trate así Y que siempre pueden pedir ayuda Que es lo que yo Cuando era pequeña Pues como los profesores No Bueno Venga No te quejes Anda Que se lo te da Un cachete Con una cosa Sí claro De los que un día Y otro Y otro Como me ha pegado Un chiquete Lo que sea Pues al final Me molesta Claro O pues si consigues Que lean tu libro Y que haya cierto De garte Y demás Y que se pueda hablar De este tema Con claridad A través de una lectura Seguro que consigues Que haya mucha gente Que no tenga tantos años Después al psicólogo Para quitarse tanto dolor Claro Es que sobre todo Es eso Yo Ha habido profes Que me han contactado Que lo quieren poner Yo estoy en contra De las lecturas obligatorias Porque yo creo que Obligar a leer Ya es quitarle Toda la gracia Que tiene la lectura Porque le quitas Pues tú lees por gusto Tienes que crear lectores Que amén la lectura Entonces yo estoy más a favor De Os recomiendo Una serie de libros Leer O sea yo lo que quiero Es que leáis Que a mí solo me han dejado Hacer eso Una vez Con el resto Obligado Los clásicos Y ya está Porque la literatura En Valencia Está como Tengo una compañera Que es profesora De literatura Por eso soy valenciana En Alcira Que se llama Jaume Instituto Y se le miré Porque me pareció Muy interesante Lo leyó Y lo tiene En la biblioteca misma Del instituto Como lectura libre Entonces dice Que ya ha empezado La gente Van cogiéndolo Van leyéndolo Y es claro Porque ellos trabajan Mucho en la poesía Pero ese tipo de lectura No se cierra nada Que los niños La puedan leer también Es lo que dice Elena Obligar a leer Es que cuando ya es Una imposición Es como yo Si le meto mi música A mi hija Pues como que No quiere Prefiere la de los demás Venga hija Tú escucha lo que quieres Y de pronto Se cuelan Alguna canción mía No hay que obligarles Claro Es difícil Es difícil Porque Por ejemplo Los clásicos Pues por supuesto Hay que estudiarlos Aunque eso lo tengo clarísimo Pero trabajarlo en clase Yo mandarles hoy en día Leerse Las novelas ejemplares Como ha hecho mi Ex jefe Este año Es como Pero vamos a ver Tú te crees que se las van a leer Se van a ir al rincón del vago Van a ver el resumen Y van a pasar de ti Van a ir a la playstation Dejales leerse Los juegos del hambre O lo que quieran Que se lo van a leer Con gusto Se lo van a recomendar Unos a otros Y luego trabaja en clase Haz tu trabajo de profesor De hacerles que quieran leer Luego ellos porque quieran Pues la Celestina Yo les hice un resumen De la Celestina Porque sabía que les iba a tocar Con un convivio Pero el año siguiente Que se partían de la risa Y decían Yo quiero leerme eso Profi Ya te lo leerán Pero claro Tienes que hacerle Pues mira Estos son dos chicos Que se que Buah Era un pringado Pues no veáis que se cae Por eso tienes que poner así De forma graciosa El lazarillo Bueno el lazarillo Este chico le pasaba de todo Pero claro Tienes que usar casi su lenguaje Porque si no No les llega Es que es muy difícil Porque ya En primaria Si leen mucho más Pero llega un momento A partir de los 14 13, 14 años En el que empiezan ya A obligarles a leer Pues esos clásicos O lecturas Pues Juveniles Pero que no son realmente Muy atractivas Porque muchas veces Te llega el comercial De Anaya De Santillana De lo que sea Porque tú tienes Sus libros Para el cole Para la clase Y dice Mira te voy a poner En una pizarra digital Y además Mira Estos son los libros De lectura Que tenemos Para el plan lector De este año Son geniales El profesor me Se los lee Leros esto Y hay que dar Tu niño De cuatro Y decían Pero eso es muy viejo ¿No? Es el libro Ya no? Digo ¿Ustedes leyendo Los Juegos del Hambre Todos veis Gran Hermano? ¿Y dónde creéis Que sale Gran Hermana? Pues en 1984 ¿Qué dices? Va Leerlo Y entonces Les empezaba a decir Cositas así De libros Y al final Se picaban tanto Que los leía Pero bueno Eso ya soy yo Y por eso Y por eso Estaba En el paro También Desempleada De la Desempleada Ay Sin embargo En otros países Sí que podría Me hicieron una entrevista Para trabajar En Estados Unidos Y yo le decía A la que me testaba Cómo trabajaba yo en clase Y yo Eso es lo que queremos Y yo Pues por eso me echan Y al final No me fui Por problemas de visados Pues no Aquí ya no estaría Bueno que yo me enrollo Aquí hablando Sin preguntarme Lo que queráis Yo sí que te quería Hacer la pregunta Y un poco a raíz De lo que he preguntado antes Yo ahora que La experiencia que he tenido En el trabajo Con futuros maestros No hemos tratado Exactamente el acoso Pero sí se ha tratado El maltrato En el ámbito familiar Y por ejemplo Muchos de los Que eran de alumnos míos El miedo que tenía Era equivocarse Es decir A ver si yo voy a ser maestro Voy a ver una situación Voy a generar Que era un protocolo Y me equivoco O luego ni el niño Ni los padres Reconocen que eso está pasando Claro Entonces ¿Qué fórmulas podría haber Para Para de alguna forma Enfrentar Ya no sé No sé si solucionó Lo que al menos Enfrentarse a Oye yo creo que Sí A ver Si tú eres un buen profesor Tú estás atento A cómo se sienten los alumnos No solo das la clase Y tú al final Estás Los primeros días No les conoces bien Pero según va pasando Pasando el curso Tú les conoces Como es cada uno El momento en que uno Empieza a comportarse De manera extraña A ver si algo le pasa O sea que a lo mejor Está más decaído Más que no habla tanto Que se va corriendo ¿Qué te pasa? ¿Ves? No te lo va a contar Al principio Pero yo creo que en el momento En el momento en que tú notas Que alguien está distinto A cómo suele estar Es que algún problema tiene Ahora ¿Qué problema es? Eso es muy difícil de detectar Eso es Pues hablar con compañeros A enseñanza de algo Muchas veces incluso Los propios compañeros de clase Te dicen cosas A mí hubo un caso que tuve De una niña Que empezó a lo que hace mucho Y una de sus compañeras Profe Creo que tienes que hablar Con su madre Porque es que resulta Que ha estado de vacaciones En la venezolana En Venezuela Como los primos Estaban muy delgadas Pues ella está dejando de comer Estoy preocupada por mi amiga Entonces muchas veces Es el círculo que les rodea Los que te dicen Que es lo que está pasando Pero claro En un caso así de maltrato Bueno Es que es muy difícil de verlo Como no tenga algo físico de Sí Ellos incluso planteaban En el caso físico Con la defensiva Y llega mañana el niño Y tiene un ojo moral Pero claro ¿Cómo demuestro yo Que ha sido Incluso que sea de forma sistemática? Es que eso no Tú como profesor Puedes A ver si tienes que todo el día Viene con heridas Con todo Yo pues Imagino que el caso del acoso Es un poco algo así Una situación sin vida Claro Además lo del acoso Muchas veces Hay padres que dicen Pero es que tú Les tienes en clase ¿Cómo no lo ves? Pues precisamente Porque en clase No se dan cachetes Delante de ti Ni se insultan Es muy difícil verlo Pero Pues depende Eso De ver yo El caso del alumno Esto es porque me lo dijo él Y en otros casos Pues porque yo le veía Que se iba corriendo al baño Y yo No sé que No te voy a ir al baño Todos los días Y se iba a llorar Otro alumno Que le había metido En un grupo de WhatsApp Con un montón de chicos y chicas Muérete No sirve para nada No sé O sea El que se lo hace Los grupos de WhatsApp No ha borrado Es muy difícil detectarlo Pero una vez que se detecta Aunque sea la mínima duda Porque si es que no Pues mire Perdón Y el señor A que le he montado al cirio Pero mejor Imagínese que sí Que he pasado Y en casos de acoso Sobre todo Viviendo lo que es caro Pues que ya se puede ser suicida Y en el tema de ¿Cuándo tienes que tener el móvil? ¿Que cuándo? Sí, claro Yo por mí nunca No, o sea Yo he tenido Verdaderas discusiones Con gente que decía Pero es que si yo Mi hijo se va a dar en el instituto Yo quiero que esté todo el momento Con el móvil Mira, tu hijo viene a mi clase a aprender O sea El móvil lo va a dejar en una caja Y yo lo voy a copiar Y si pasa algo Pues si pasa algo Te llamará el director del colegio Y te avisará Es que no Es que yo Este año mi hija tiene 10 años Y todas sus amigas Han hecho la comunión Y a todas les han regalado un móvil Pero vamos a ver ¿Tú sabes lo que va a hacer Una niña de 10 años O un niño Con el móvil? Otra amiga me contó Que en su pueblo Entre primos Pues claro Con 10 años Ya 11, 12 Mira que me ha salido un pelillo Y se lo pasan Y esa foto ¿Dónde puede acabar? No son conscientes Del peligro De dar a sus hijos Una foto Un móvil Con cámara Y con internet O sea Pero mi hija Coge un móvil Antiguo que tiene Para jugar Pero ni tiene tarjeta Ni tiene nada Vamos Lo tiene como si fuese Una tablet Pero Entonces habría que educar A los padres Hombre eso por supuesto A los padres Porque se creen Mira que padre más guay soy Que le ha regalado un móvil A mí Creo que luego En realidad Luego son las primeras víctimas Porque luego El problema es Gestionar el móvil Sí, sí O sea Tú es que es como Que te sueltan Mira Aquí tienes internet Apáñatelas como puedas Internet es muy bueno Yo siempre digo Que internet Incluso los móviles Son muy buenos Porque se pueden hacer En institutos O puedes trabajar Con móviles Porque te puedes hacer Trabajos de realidad aumentada Con los códigos QR Con lectores de Cosas que hay Tienen Programas chulísimos Que se pueden utilizar Con móviles Con tablets Con todo Pero claro Luego tiene la parte negativa De que Y esa parte negativa Hay que enseñarla Esa parte Nadie te la va a enseñar Si Si tú como padre O bueno Entre los canos Por ejemplo Van los agentes tutores Que son policías A dar charlas en los coles Pero por un oído le entra Y por otro le sale Porque este policía O el que me está montando A mí no me va a pasar nunca De hecho Se han demostrado Que las charlas de policía No son mismos Ni en drogas Ni en marcos La protagonista Es una chica Normal y corriente Para quienes vean Que es que Le puede pasar a ellos Y no es Y yo no lo cuento De tal manera Que dice Chicos No hagáis esto No Porque al momento Que tú le dices A una adolescente No hagas esto Lo va a hacer Y es Mira lo que ha pasado Cuando ha hecho esto Ahora tú decides Si lo haces o no De hecho Mis alumnos Claro Y me añaden Todos en el Facebook En el Twitter En el Instagram Me siguen llamando En el Instagram En el Instagram En este verano Tenían todas Mis alumnas Fotos en bikini Morritos No sé qué Por ejemplo Después de leer el libro Casi todas Es que yo no sabía Es que yo no sabía Es que te pueden coger Esa foto cualquiera Es que cualquier persona Te la puede coger Y los papás ¿Qué hacen? Que no vigilan Las cuentas de Instagram Que es Mira tengo Tres mil fans Que le han dado Pero tú conoces A esas tres mil personas No Y tú ¿Cómo sabes que esa foto No es un pervertido ahí Que te la está vendiendo Y le está quitando El bikini Con Photoshop Y vamos Que se pueden hacer barbaridades Con las fotos De los adolescentes Pero bueno También refleja Si es El libro La pregunta que había hecho También lo refleja en el libro Lo que los padres Cuando se dan cuenta Que claro Si lo desvelamos No claro Es que no Hay cosas que son Interesantes contarlas Pero no lo puedo contar A la pregunta que tú has hecho Ahí Da un poco a entender El por qué los padres No se dan cuenta De Lo que ocurre Porque Cuando eres padre Cuando lees Dices Ostras Es como una cosa Que leí el otro día De una jarrita de cristal Que primero hay que llenarla Las pelotas grandes Ah sí Luego lo último con arena Claro Que hay cosas muy importantes Que a veces Las mamás preferimos Limpiar el suelo Que está jugando Cinco minutos con ¿Sabes? Desviamos la atención Le damos importancia A las cosas Que luego cuando te haces mayor Te das cuenta De que dices Bueno, bueno Vamos a ver Por ejemplo Me he quedado sin trabajo Bueno Pues ya saldrá algo mejor Hay que ser positivo Voy a seguir buscando Voy Aprovecho este tiempo Para estar con las personas Para preocuparnos De conocer A la gente que estaba al lado Y no de conocer a los demás O a nosotros mismos Que es lo que Cuando estamos solos Deberíamos mirarnos Y conocernos a nosotros Para saber Lo que tenemos bueno Y lo que tenemos mal Entonces Vemos las cosas De otra manera diferente Y es cuando ahí Yo creo que los padres También se dan cuenta Del error que han Que han cometido Es que no me gusta mucho El libro ¿Qué voy a hacer? La verdad Para alguna vez Que le hago un juvenil Es verdad Porque Mi niña es muy pequeñita Pero Yo nunca he leído Yo no recuerdo Yo recuerdo mis libros De barco de vapor Y luego Eso La Tirado Blanc Y Muy pesado Pero estoy Lo hubiese tenido yo esto En Un poco más Tampoco había La barco de vapor En algún lugar Y Esto se agradece Porque es una lectura Del día a día Es una lectura Amena Es una lectura rápida Que se entiende Es un lenguaje muy fácil No tienes que estar buscando Ahí está parada Es que la vida sale en el libro Que era la que leíamos nosotros Es lo de Martín Wiggy Alguien de los que estamos aquí Estoy hablando De una generación más asia ¿Alguien de los que estamos aquí Ha leído Torres de Malori? Sí, yo Y diseñado Mi hija De hecho Se la ha empezado a leer Es que Yo tuve hermanos muy mayores Bueno Ha habido un debate Porque la editorial Juventus Creo que ha sido Que ha hecho Una edición nueva De los cinco Adaptándola a la no sé A mí me parece fenomenal Porque mi hija se leyó Kika Superbuja Que es moderno Y Kika Superbuja Tiene un casete Y mi hija decía Mamá que es un casete Y yo decía Dios mío Que vieja soy Entonces claro Los cinco Que comían sus sándwiches De Jengibre De agua de jengibre Que yo me entendía que era Claro Pues lo han adaptado A mí me parece súper bien Porque qué van a hacer Tenerlos ahí Que ya no los van a leer Porque no les interesa Los temas que tratan O hacer que tengan otra vida Pues a mí me parece bien Que los adapten Además es que nadie está leyendo Cuando tú lees el Cid Y el Cid de hoy en día No sé el Cid que se leía antes Hombre Ni el Quijote Ni nada Se está adaptado Cuatro mil veces Entonces Qué hay de malo No adaptarse Y darle otra segunda vida A esos libros Pero bueno Siempre hay debates En el Facebook Se pone Claro No Sí Entre los escritores Y aquí nos Estás centrada en el ciberacoso Pero supongo que habrás visto casos De otros tipos de acosos Bueno Es ciberacoso Y luego también hay Porque la Andrea Que es la mala También La rea viene Hasta pobre chica Se ve que la Dame bocadillo Dame No sé qué Porque total Es que como tú eres gorda El bocadillo te va A mí como estoy algarita No me hace nada Y te da unos kilos Que no lo necesitas Ni como eso así Que empiezan con cositas Pitas, poquitas, poquitas Claro que el acoso Empieza Pues con un insulto Con un dolor Lo va subiendo de grado Eso de hecho Hay dos asociaciones Ahora mismo Que están Han cogido el libro Para trabajarlo Cuando van charlas En institutos Una se llama NACE Asociación contra el acoso escolar Y la otra Que están aquí atrás La otra Que tengo un cacao ya De nombres Pero me escriben La de noalaposo.org Es noalaposo escolar Y la asociación española Para la prevención Del acoso escolar Y Y lo están Lo están usando Por eso Porque toca No solo el ciberaposo Pero también un poquito ¿No? Y cómo la trata El día a día en clase A Pues A Andrea A la otra Dame tu bocadillo Dame No sé qué Hay que contar Pero eso por ejemplo Estamos centrados en el instituto Pero en el colegio En el primaria Mis hijos son más pequeños Mi hija lo ha vivido Y el problema es que No saben muy bien Si es Cosa de ellos Que están jugando Y no saben muy bien O sea Yo creo que A lo mejor a mí me da mucho miedo Ese problema Porque lo ves Se lo olies Lo que estamos comentando ahora En el instituto Que luego va más Pero claro El problema es que O los padres Muchas veces Bueno Hay algunos que a lo mejor Es el tipo que jica Que siempre está Incluso los padres Diciendo Es que tu hijo me ha hecho Es que no sé qué Es que pesado Es que siempre está Pero claro Cómo distingue Si hay un problema O no Incluso ya A esos niveles Porque a veces Que hay ellos Por ejemplo Que son muy tímidos Muy Que les cuesta Contar cualquier mínima cosa Ahí pues se la están haciendo Pero Sí, sí O sea Que ya no al nivel De institutos Es que No es Es que son muy Pero de hecho Los niños pequeños Son muy crueles Estaba por ahí pululando Pues el año pasado Ahora Le he cambiado de escuela Pues una niña O sea Yo iba por ella Sistemáticamente Que si eres marrón Caca Que si no sé qué Que Tu no sé Que la dijeron Un día Un niño Que toda tu familia Mi ex marido Era pakistaní Todas tu familia Son terroristas No son pakistanís Y luego consiguió La niña esa Que en una excursión Todo el autobús Empezase a insultar a mi hija Y son niños De 9 años Y cuando se lo dije A la profesora Después de 4 reuniones Bueno es que Tu hija también Les dice cosas Y hombre Tendrá que defenderse Digo Es que o lo arregláis O voy yo Y la arreglada a la niña O sea No haces nada a vosotros Y entonces Pero vamos Es que 4 reuniones Me llevó Hasta que Se decidieron Hablar con Con la niña Y con la mamá De la niña Pero que sería bueno Que desde ya Muy pequeños Incluso a ellos A los niños Que les explicacen Lo que es el acoso Pues claro Siempre a lo mejor Tienes en la mente El acoso Se suban O sea Lo primero que te viene Es que no quieres hacer El otro tipo de acoso Para muchos padres Incluso O sea que no Y que ellos mismos Supieran distinguir Oye me está pasando esto Es una broma Eso no sé qué O ya Es una alarma Yo ven algo normal Y voy a pedir ayuda A mis padres A mis amigos A Yo es que en primaria No sé exactamente Las tutorías Qué es lo que dan Yo sé que En secundaria En teoría Sé que se dan charlas Del acoso Lo cual es que ya decimos Si entra por un oído Y le sale por el otro A mí nunca me va a pasar Uy yo no soy acosador Perdona Estás llamando a este Todo el día tonto Cuatro abogados Cuatro ojos Ah pero cuatro ojos Es una broma Cuatro ojos Eso es importante Un día y otro y otro Ellos no O sea consideran que empujarse Es normal Sí O que tiras los papeles al suelo Eso es una cosa muy alarmante Porque si tú consideras que Empujar al otro Es una forma normal de relacionarse Pues no consideras que Es una forma normal Y no hay manera de comentar Es de que eso no es así Es normal que les dices Que eso no es así Es que asumen Unos comportamientos Que no son normales O sea que son comportamientos De acosadores Como si fuesen normal Y pasa lo mismo En sus relaciones personales De todo el tema De machismo A mí me llama mucho la atención Con una serie de libros Que han sacado Planeta Que se llaman Aftes Que aparte de tener Un contenido erótico altísimo Los Planeta han sido muy listos Porque es un libro Que realmente no es para adolescentes ¿Vale? Entonces lo han sacado Con su sello adulto En vez de con destino Que se publica un juvenil La han sacado Con el sello de Planeta Pero toda la publicidad Y todas las cosas Lo ponen siempre En cosas donde están juveniles Lo leen niñas Desde 12 años El modelo Ese comportamiento Que transmiten esos libros O sea El machismo Se queda por todos Ay es que no sé por qué Quiero pensar este chico No me va a querer Si voy con la minifalda Si no lo he visto Como él quiere Y por qué O sea Unas cosas Aberrantes Aberrantes Y cuando la autora Vino a España Hay un vídeo De un montón de Bueno el chico O sea además Un maltratado psicológico Que te mueres Pero lo venden Como que es el chico ideal Y esos comportamientos Los comportamientos Los adquieren Como que son normales Los lectores No saben ver Que no perdona Es que eso no puede ser así De hecho hay un montón De entrevistas Que están haciendo ahora De encuestas Que muestran lo alarmante Que es Entre los adolescentes El machismo Que hay Pero incluso las propias chicas Lo ven como algo normal Bueno es que Si mi novio no quiere Que vaya con minifalda Pues no voy Para que no se enfade Pues a la señora Esta de After Le hicieron una entrevista Oye ¿No te parece Que el modelo De comportamiento Que transmites Pues es Es un poco Peligroso ¿No? Ah no Es que Esto es lo normal Donde yo vivo Claro Luego te pones a investigar Y ventejar Que está en el Bible Belt Este Que es el cinturón De la Biblia De Estados Unidos Es que claro Es que es lo más normal En el mundo O sea Es un machismo Se queda corto Lo que viven allí Claro Ya te hemos metido Lo que vive Lo que es alarmante Es que aquí En nuestra sociedad Lo veamos como que es normal Y que tenga éxito Y que tenga el éxito Que está teniendo Y que luego salen Vídeos de niñas Diciendo Yo quiero Tener un novio Como el chico este Pero niña ¿Tú sabes lo que estás diciendo? No No son conscientes No son conscientes No son conscientes Entonces es Cada vez peor O sea Es muy alarmante Los comportamientos Que asumen Como normales Cuando no son O sea Es como un retroceso Cada vez vamos retrocediendo más La noche Pues ¿Quieres tocar ahora la segunda canción? Sí Bueno Hablando de No La canción que ha tocado antes Está en un Pequeñito CD Que bueno De cuatro canciones Que es el primero que sacó Sí Y la tome a tocar ahora Es de nuevo disco La canción Viene Es perfecta Aunque por desgracia Sea perfecta para este tema Para el tema del acoso Porque Esta canción Yo la escribí hace Hace mucho tiempo Y necesitaba Reflejar En ese tema Todo el daño Que una de mis mejores amigas O eso creía yo En ese momento Me hizo pasar Y yo creo que con el tiempo Le llego a estar hasta Incluso agradecida Porque para mí El tema este Se ha convertido en En un homenaje Es un homenaje A toda la gente Que alguna vez Se ha sentido maltratada De cualquier forma Y lo quise transmitir Titulándola Soy tan feliz Para Darle fuerza en el hígado A toda esa gente Que se creen que te hunden Pero al contrario En esos momentos Tú te sientes feliz De ver que consigues Salir de De ese pozo Que ellos creen Que te están metiendo Soy tan feliz De no tenerte aquí Sin dar explicaciones ¿Por qué vine o me fui? Soy tan feliz Volviendo a sentir Sin ser tu sirena Ni agua en que bebí Solo sé Que no estás Desatada Y volar Solo sé Que soy yo Fuerte y dura Solo yo Solo yo Solo sé Que no estás Desatada Y volar Solo sé Que soy yo Fuerte y dura Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Soy tan feliz Soy tan feliz No tengo que fingir Puedo desnudarme Saber resistir Soy tan feliz Pudiendo convertir Tus golpes Encariciar Mis llantos Enreír Solo sé Solo sé Que no estás Desatada Y volar Solo sé Que soy yo Fuerte y dura Solo yo Solo sé Que no estás Desatada Y volar Solo sé Que soy yo Fuerte y dura Solo yo Solo yo Soy tan feliz Ya no estás aquí Soñar con sentimientos Volver a vivir Soy tan feliz Tengo que seguir No importa el camino Sabré competir Solo sé Que no estás Desatada Y volar Solo sé Que soy yo Fuerte y dura Solo yo Solo sé Que no estás Desatada Y volar Solo sé Que soy yo Fuerte y dura Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Soy tan feliz No sé No sé No sé Hay que modernizarse Yo porque mire No tengo teléfono Yo soy fotógrafa Me encanta la fotografía Pero quería difundirla en redes sociales Y como no tengo ni idea Pues en el ayuntamiento seguro que le dan un curso Ayer vinieron los hijos de mi marido Y me dijeron no te preocupes Mándanos las fotos Y hacemos una página Instagram Yo no sé lo que es Pues a través de las redes sociales Nos pueden encontrar a las dos Y estamos en 10 minutos En la revista Esta tarde Estamos tomando un chocolate Y me llama una amiga Oye que estoy en la peluquería Y me he puesto las revistas de alegría Porque te acabo de ver en el 10 minutos Y yo que dices Y me han sacado el libro Y justo hoy que presentamos aquí Así que es una señal